Es importante recordar de dónde venimos. Venimos de tener cooperativas que cultivaban de subsistencia para sobrevivir, para ir pagando la deuda que tenían en los bancos. En 10 años, y eso no lo pueden negar, se logró que las cooperativas pasaran a competir nada más y nada menos que con transnacionales en este país. Y se convirtieron en proveedoras de semillas certificadas para el gobierno. Claro, ahora no les pagan a tiempo y están a punto de quebrar, pero ya esa es responsabilidad del que está en el gobierno. Aquí cada quien no es de culpas, es de responsabilidades. Hubieron tiempos en El Salvador, y estamos regresando a esos tiempos, donde el Ministerio de Agricultura y Ganadería nada más se convertía en recibir listados de líderes políticos del partido en el gobierno. Y nosotros veíamos en aquel entonces, y lo lamentábamos, que era el candidato alcalde, que era el diputado del gobierno que estaba en el poder, el que repartía los paquetes agrícolas. Y en 10 años eso se logró romper. Tanto el CENTA como el MAC lograron ser ellos los que hacían los listados de los agricultores. Y se prohibía la politización de la entrega de semillas certificadas y fertilizantes. Sin duda, ustedes que me están escuchando, saben de lo que estoy hablando. Incluso se prohibía que los alcaldes llegaran a las entregas de los paquetes agrícolas y eran bachilleres que el mismo CENTA y el MAC escogitaba para ir a entregar los paquetes. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Diputados del régimen, ex candidatos alcaldes del régimen han andado sacando el listado. Por eso yo digo, muy bonito el discurso, pero dista mucho de la práctica. Pero como el pueblo es muy inteligente, se fue a inscribir. Incluso yo conocí el caso, en Jiquilisco específicamente, donde un diputado le dio los listados a los agricultores para que se fueran a inscribir. ¿Y desde cuándo los diputados se dedican a andar sacando listados para paquetes agrícolas? Si esa es una función del CENTA, esa es una función del MAC. ¿Por qué no dejan que las instituciones funcionen? Así debería de ser. Digo esto atendiendo a las palabras bonitas del diputado que me antecedió, que hay que recordar de dónde venimos. Y yo lo apoyo y lo felicito, que este tipo de proyecto no debe de politizarse, pero debería de hacerle entender a todos los miembros del partido en el gobierno. Bueno, porque lo que él dice aquí es muy cierto, pero lo que pasa allá en la práctica es otra cosa. Incluso se desconoció a las directivas comunales, y miren cómo son, proponen un día para el líder comunitario, pero en el territorio lo desconocen, y no es el presidente de la DESCO el que saque el listado, sino el referente político del diputado. Y eso no puede ser así. Yo estoy de acuerdo con este diputado que me acaba de anteceder. Y por supuesto que esta es una decisión propia de votar o no votar. Fíjense que en todos aquellos temas que sean para apoyar a la producción nacional, se deben de apoyar. Por eso nuestros votos estuvieron listos cuando se aprobó una cantidad millonaria para poder ampliar el tema del paquete agrícola. Y esperamos que así sea. Y que todos sean incluidos en este nuevo padrón. De ahí venimos. Donde estamos ahorita, regresando 30 años atrás. Y aquí hay incluso diputados que anduvieron haciendo esas prácticas, que llegaban las rastras de abono y de semillas y él las entregaba. Aquí están, aquí siguen. ¿Para dónde vamos si no ponemos atención a destruir la producción nacional? Porque ustedes aprueban medidas que le quitan aranceles a la exportación de maíz. Eso va a poner en jaque a los productores de maíz en nuestro país. ¿Saben por qué? Porque están comprando los insumos caros y van a vender su producción barata. Yo no sé si ustedes al momento de hacer el análisis ven todos esos pros y todos esos contras. Se excusan en que esto es mundial, en que esto es global, pero poco o nada se hace por apoyar a los productores. Yo lo he dicho aquí y lo voy a repetir hasta el cansancio. Ojalá, ojalá que a las cooperativas se les siga comprando el 100% de la producción y que sea semilla nacional la que se distribuye en los paquetes agrícolas en nuestro país. Ojalá, por lo tanto, creo que es importante dejar claro cuando es para beneficiar. Y ojo, FIDE Agro no es un invento de hace tres años. FIDE Agro existe desde el 2010. Eso no se ha inventado hace poco. FIDE Agro ha estado ahí y se le han estado inyectando fondos para que funcionen. Y los productores saben que han tenido créditos a intereses bajos. Vamos a apoyar esta votación, pero yo hacerles un llamado a la población a que escuchen la intervención del diputado que me antecedió y cuando algún político llegue a sacar un listado, dígale no, porque no podemos politizar la entrega de semilla certificada. Gracias, diputado, por sus palabras.